Y a Super y Richard Streep Aturdido y acrimado Hoy en la vida de los senos Se puso en la cantina a morir Luchando sin fe Con el segundo en sus manos Y llorando sin remedio No lo he sentado por el grata que se fue Que te siga acompañado El mejor de los amigos Que te acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedia con llanto Nada remedia con vino Al contrario la recuerda Mucho mal en su corazón No lo he sentado por el grata de vino Y el santo es un vestido Y es su boca de flor Y la sangre que brotaba Con el segundo en el vino Y en la cantina se le invito A todos es de mesión No te apures compañero Si eres Dios No te apures Dios No te apures Dios A esta fiebre no se esco No te apures Dios No te apures Dios No te apures Dios Sírveme una boca a boca Y no sangrar Gorta a gorta El que tengo resguardos No te apures Dios No te apures Dios Ayurad Y no sangrar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!